Y si están viendo el video antes de hacerse la prueba o si se hicieron la prueba y están nerviosas, no están nerviosas, si entonces sean afortunadas que la medicina ahora sabe de la diabetes gestacional y si sí tienen diabetes gestacional, pues a cuidarse, es lo único que sí puede ser. Muchas veces, o sea, por si a alguien le salió, o sea, le dio un mal resultado la prueba y le diagnosticaron diabetes gestacional, muchas veces no es porque tú estás comiendo mal ni porque estás haciendo mal algo, simplemente es que tu cuerpo estando embarazada, no puede procesar la glucosa o el azúcar igual de bien. Entonces no se sientan mal, pero sí siéntense con muchas ganas de cuidarse y de que todos salgan bien con su bebé. Pero bueno, ya. Hola, hola. Decidí grabarles el vlog de cuando voy a mi cita del examen de glucosa. Son las 8.26, mi cita es a las 9 y cuarto. Y bueno, entonces sí, vamos a mi cita y les dejo lo que desayuné, que fue un huevito. Me calenté una tortilla de maíz, que me comí como tres cuartos porque luego le pensé de que a lo mejor no debería de comerme la tortilla. Y una rebanada de jamón con tantita salsa verde. Y ya, ese fue mi desayuno, pero ya vámonos. Ya llegamos. Está súper frío afuera, pero ya estoy en el elevador. Está como que bien viejito el edificio, la verdad. Y ya me tomé el bote de glucosa. Se llama Glucocrush. Glucocrush. Nomás que no tenían de 50 gramos. Entonces me dio la mitad. Ya me lo tomé y fue sabor ponche. Le tomé una foto, la voy a poner ahí. Y te dan 5 minutos para tomártela. Y la verdad es que no batallé. Vamos a ver cómo me va y qué también. Y dejé mi prueba de orina porque aquí siempre te piden. Y ya, vamos a esperar. Ya salí. Me dolió. Como que no me dolió. Ya. Después, yo creo que no sé si a mí me salga mala prueba o aunque no me salga mala prueba, me gustaría hacer un video de diabetes gestacional y algunos tips y cositas así que podrían hacer. Pero vamos a ver. Si les gustaría, comentenlo abajo. Pero bueno, porque si no lo sabían, yo estoy de nutrición por 4 años en el TEC de Monterrey. Entonces, si tengo conocimiento, igual guías o algo, me voy a informar antes de hacer el video, obviamente. Pero bueno, sí. Comentenlo abajo si quieren un video del tratamiento de diabetes gestacional. Más que nada tratamiento nutricional porque ya médico, pues. Bueno, sí. Les quería platicar de mi experiencia con mi primer embarazo. Que con Mandy tenía un poquito de miedo porque todavía seguía con las náuseas muy, muy seguidas. O sea, no. Para nada. Está nevando ahorita. Se ve súper bonito. No era como que, como ahorita que una o dos veces a la semana. Raro. Pero sí, con Mandy todavía seguía vomitando todos los días. Entonces, sí tenía mucho miedo. Y aparte con Mandy, también igual mucho líquido al mismo tiempo. Me hacía tener ganas de vomitar. Entonces, sí tenía un poquito de miedo, pero sentía, me sentía más tranquila ahora. Ahora, en el de Mandy me dieron el botecito sabor naranja. Que sabe como fanta, súper concentrado. Y la verdad, ahora me dieron de ponche. Y sabía mejor. No diría, iba a decir súper rico, pero sabía mejor. Me recordaba cuando de chiquita me hacía el Kool-Aid rojo y me pasaba. A eso me recordó. Pero claro que ahorita se quedaba de chiquita. O sea, es súper rico. Entonces me recordó eso. Me dio risa. Y en esta prueba, son 50 gramos de glucosa lo que tiene esta bebida. Me acuerdo que con Mandy, creo que el doctor me dijo que no desayunara. Y si sí me dijo que desayunara, me acuerdo que con Mandy, lo único que podía desayunar era cereal con leche. Entonces probablemente desayuné cereal con leche. Y probablemente era mucho más azúcar. Porque, o sea, se supone que puedes desayunar, pero te recomienda que desayunes proteína. O sea, un huevito, jamón. Me desayuné un huevo con una rebanada de jamón de pavo. Así dorada. Y una tortilla de maíz. Tortilla de maíz en vez de un pan tostado. Porque el índice glicémico de la tortilla de maíz es menor que el pan. Porque el pan, aunque pienses que tú estés comiendo pan, cuando te lo comes es como si estuvieras comiendo pura azúcar. Entonces, por eso no escogí pan. Pero bueno. Y ya. Me dieron 5 minutos. Pero se supone que tienes 5 a 10 minutos en tomarte la bebida. Y luego ya. Pasas el tiempo. Pasas una hora. Y yo me llevo un libro. Leí dos capítulos de mi libro. Y luego vi tantito mi celular. Y luego ya. Te sacan sangre. Y a la hora. Y listo. Vamos a esperar los resultados. La verdad pensé. No sé por qué pensé que me iban a sacar sangre antes de. Pero no. Me revolví. Esa es para cuando te sacan. Para cuando te hacen la prueba de las 3 horas de tolerancia de la glucosa. Que te sacan antes de la prueba. Una hora después de la prueba. Dos horas después de la prueba. Y luego. Tres horas después de la prueba. O sea. Cuando se acaba. Entonces. Esa es cuando te sacan sangre 4 veces. Pero en esta nada más te sacan una. Entonces. Muy bien. Y todo fue súper bien. La verdad es que ni nausea. No me dio nausea. No me dio nada. Quise tomar tantito. Tantita agua. Después de tomarme la bebida. Nomás para como que quitarme el sabor súper intenso. Como les digo. No sabía mal. Pero no era como que un sabor que quería quedarme. Entonces. Si me dejó tomar tantita agua. Nomás así como que para pasarme. El sabor. Y ya. Prácticamente. Fue todo. Si me dolió un poquito. Cuando me sacó sangre la enfermera. Porque. No era la enfermera que siempre me saca sangre. Que es una viejita. Y supongo que tiene mucha experiencia. Y. No. No me dolía con ella. Y ahora era como que una más jovencita. Pero. Ni modo. Digo. Tienen que aprender. No es como que tampoco me dolió. Así que. Pero. Con la otra no sentía nada. Pero bueno. Y ya fue todo. Y les voy a enseñar. Cómo está nevando. Porque se ve súper bonito. ¿Ok? Eso es todo para mini vlog. De mi prueba de tolerancia a la glucosa. Durante el embarazo. Espero que les ayude. Que las haga sentir un poquito más tranquilas. Y que todo salga muy bien. Con su embarazo y su bebé. Y. Voy a hacer. Si les interesa. Comenten abajo. Para hacer un video. Más intenso sobre diabetes gestacional. El tratamiento nutricio. Bueno. Déjenme les enseño la nieve. Y nos vemos a la próxima. Bye bye. Un beso. O sea que se cae una nieve. Pero sí. Es la primera del año.